Vamos a Ciudadal Capital y al campus de la Universidad de Castilla y la Mancha porque a primera hora de la mañana comenzaron las jornadas de mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, derechos y asistencia. Como digo, unas jornadas que tuvieron lugar en la Universidad de Castilla y la Mancha en el campus de Ciudadal Capital. La jornada, que se enmarca dentro de la programación de actividades preparadas con motivo del 25N, contó en la inauguración con la participación de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, además de con el delegado del Gobierno de España en Castilla y la Mancha, Francisco Tierra Seca, el rector de la Universidad de Castilla y la Mancha, Julián Garde, y la delegada del rector para Políticas de Igualdad, María José Romero. La actividad se desarrolló durante todo el día. Durante la sesión de mañana se abordó la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual a cargo de las representantes de Adoratrices. Ya por la tarde, la jornada se dedicará a conocer cómo se aborda desde la Guardia Civil y Policía Nacional la problemática de la trata de seres humanos. Todas estas jornadas se centran en mujeres y niñas que son mayoritariamente víctimas de explotación sexual y mostrar nuestro absoluto compromiso desde la Guardia Civil con esta situación en la que queremos sobre todo contribuir a prevenir, a detectar cuanto antes esos hechos para que desde luego no lo sufra ninguna víctima y, por supuesto, perseguir a los delincuentes, muchas veces organizaciones criminales organizadas que las combatimos y las ponemos en manos de la justicia. Le doy algunos datos y les de interés. En este año, desde la Guardia Civil ya hemos realizado más de 30 operaciones en las que hemos detenido a 71 personas y se han liberado más de 140 personas también que estaban siendo víctimas de trata. Esta jornada fue inaugurada por el rector Julián Garde, que expresó su satisfacción por la celebración de esta jornada en el campus de Ciudad Real y la colaboración de la delegación del Gobierno. Como rector, expresar mi satisfacción porque se realice hoy aquí esta jornada. Para nosotros es muy importante y estamos muy comprometidos con estos temas. Agradecer a las dos profesoras de la universidad que han organizado la jornada, la profesora Soledad Calvo y María José Romero, y, por supuesto, la colaboración de la delegación del Gobierno de España para la elaboración de la misma y el desarrollo de la misma. A lo largo de la sesión del día de hoy hay intervenciones muy interesantes que de alguna manera pretenden dar a conocer y visibilizar este grave problema que tenemos y en el cual la universidad está comprometida en dar a conocer y en contribuir a su solución.